Compro siempre acá, porque tengo beneficios y ahorro más Que gusto me da, compra siempre en algo en gusto, es algo especial Especial ¿Qué le parece el nuevo en gusto? Espectacular Maravilla está, está bien lindo Y está muy bueno Hermoso, lindo La verdad que muy bien, ya somos clientes del centro, somos clientes de la plaza Venimos a Curiosear a ver Las ofertas Y espectacular, en calidad, en higiene Está linda la oferta también Está buena la oferta De buen gusto no me digan nada, porque para mí es palabra sagrada Todo lo mejor Es una higiene que no se puede creer Así que, felicitaciones y muchos éxitos a los del buen gusto Es un nuevo gusto al comprado Genial Como siempre, buen gusto, el número uno